La Delegación de Medio Ambiente ha comenzado una nueva etapa de suelta del lince ibérico al medio natural dentro de la campaña para mejorar genéticamente la especie. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto LIFE y Berlince, que pretende asegurar la pervivencia de la especie y su reintroducción en otras áreas de la península ibérica. En el Guadalmellato se liberarán cuatro linces, tres hembras y un macho. Bueno, estamos viendo en imágenes una de las últimas sueltas del lince ibérico aquí en Córdoba. Se trata de una hembra cuyo nombre es Niebla y que este nombre se lo pusieron alumnos del Colegio Ferroviario de Córdoba. En torno a esta suelta hay muchas anécdotas y hoy vamos a hablar de ellas y de datos muy esperanzadores para el lince ibérico con el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Francisco de Paula Algar. Muy buenas noches y bienvenido a Mira Córdoba. Hola, buenas noches. Pues lo tenemos al alcance de la mano. Se están reintroduciendo linces. De aquí a abril serán ocho ejemplares en total en la zona del Guadalmellato entre Córdoba y Jaén. No podemos centralizarnos no solamente en Córdoba. Vamos a hablar en general de toda Andalucía y de esta especie. Son muchos los esfuerzos que se están haciendo para que el lince salga adelante, ¿no es así? La verdad que sí. Hay un esfuerzo muy importante por parte de muchas asociaciones, muchos voluntarios, muchos ciudadanos, cazadores, agricultores. El lince ha sido capaz de aglutinar, si no a toda población, a una gran parte de la población en torno a él, para evitar que desaparezca de nuestros campos, de nuestros montes y preservar esta especie tan propia como es el lince para nosotros. Hablamos de ese día. Estamos viendo imágenes de nuestros plasmas. Ese día fue importante, ¿no? Sí, además fue curioso. Hubo una anécdota. Bueno, empezando, vamos a liberar ocho linces, el programa La Iberlinces, en lo que es la zona de Guadalmellato, en Jaén, cuatro y cuatro en Guadalmellato, que es donde liberamos a niebla. De aquí a abril, a primavera, soltaremos el resto. En total, para Guadalmellato van a ser tres hembras y un macho que se han seleccionado expresamente para mejorar genéticamente la especie. Es decir, que se han seleccionado de distintos centros de cautividad, de Portugal, de Cáceres. Es decir, que en la defensa del lince está toda la península ibérica. Eso sí, en Andalucía tenemos 389 ejemplares de 475 que hay en toda la península, Portugal y España. Es decir, que hemos avanzado mucho. Y niebla fue curioso porque a la hora de salir estaba todo preparado para que los niños lo vieran, todos los asistentes, los periodistas. Y salió y curiosamente, nada más salir, se dio la vuelta, cruzó por medio de un grupo de personas que había y salió en dirección opuesta. No suele pasar, pero curiosamente niebla tuvo esa anécdota. Y los niños, muy bien, estamos intentando potenciar el conocimiento del lince, la importancia que tiene nuestro ecosistema, no solamente en la zona de reintroducción, sino también fuera. En noviembre hicimos una campaña aquí en Córdoba que tuvo mucha aceptación. Participaron varios colegios y uno de ellos, el colegio ferroviario, lo llevamos para que vieran en situ la suerte del lince. Los críos se lo pasaron fenomenal. Y además, como ellos fueron los que pusieron el nombre, pues niebla no es de todos, niebla es de los críos del colegio ferroviario. Y lo vivían como algo excepcional. Yo creo que no se les va a olvidar en la vida. Y eso ayuda, sin lugar a dudas, a conservarlo, a que se conozca, a que ellos traen estos valores a los padres, a los abuelos, a los amigos. Y en definitiva, ese es el objetivo que tenemos, que el lince campe por todos nuestros montes. Sí, pero además ese objetivo se está consiguiendo. No hablemos nunca de que se ha conseguido porque siempre se puede mejorar. Pero desde que sabemos que el lince está en peligro crítico de extinción, hace ya unos 15 años más o menos, se ha, hablando antes de números, triplicado el número de lince aquí en Andalucía. Eso es un esfuerzo que se ha hecho, ya no solo físico, de estar en los centros de reproducción con el lince, de trabajar con él, sino también en las conciencias de todos, ¿no? Claro, es fundamental. Es fundamental la conciencia de la ciudadanía, de los habitantes, como digo, de todos los colectivos, agricultores, ecologistas, cazadores, todos participan activamente en la defensa del lince. Y efectivamente, fíjate que en el año 2002 estábamos en torno a los 96 ejemplares del lince en toda la península ibérica. Y todos estaban en Andalucía. Es decir, estaban en peligro crítico de extinción. En estos 15 años se ha multiplicado casi más que por tres por cuatro la población, porque estamos en 389 ejemplares en Andalucía. En España son 475, como creo que hemos comentado, con lo cual nos dice de la importancia del esfuerzo que se hace aquí en Andalucía por parte del gobierno andaluz y de la ciudadanía en general en que esta especie pues siga adelante. De hecho, ya hemos conseguido que el año pasado se le quitase la coletilla crítico, ya está en peligro de extinción. Eso no debe de hacernos caer en la autocomplacencia, sino todo lo contrario. Redoblar los esfuerzos para conseguir mejores resultados y que el lince, como digo, pues forme parte del paisaje de nuestro monte y que lo veamos ya. Los habitantes de estas ciudades, de la zona, dicen que lo ven con ansiedad, que lo ven y se deja ver, que es un animal, la verdad, estamos viendo la imagen muy bonito. Es precioso. Y que afortunadamente estamos consiguiendo que vuelva a donde nunca debió casi desaparecer. La gente en casa puede que se esté preguntando qué políticas conservacionistas se ha llevado a cabo para aumentar tan exponencialmente esta cifra en tan pocos años. ¿Cómo ha trabajado concretamente la Junta de Andalucía? Supongo que tendrá mucho que ver los sistemas de cría en cautividad, pero bueno, prefiero que nos lo cuente usted. Sí, tenemos... Hay varias líneas de trabajo. Hay que agradecer, obviamente, todo el esfuerzo también que hace la Unión Europea con el programa, con la financiación del mismo, sin la colaboración de la Unión Europea, la participación activa de la Unión Europea, no sería posible desarrollarlo porque la verdad que tiene un coste que hay que asumir, ¿no? Y se trabaja en varios aspectos. Antes se me olvide, en este último, Life y Berlins, en el que nos encontramos, hay 25 socios que participan activamente del programa. Y se trabaja, por una parte, en la cría de cautividad, en la cual se crían nuevos ejemplares, se mejora genéticamente para introducirlo, para que haya también cruces genéticos. Se trabaja también en lo que es la alimentación, porque el lince básicamente se alimenta de conejos. Entonces, la población de conejos a veces está sujeta a altibajos. La última hemorragia viral que hubo causó mucho daño al conejo. Entonces, se crean cercados de conejos para propiciar que haya alimentos para que este animal pueda cazar. Realiza también otras acciones secundarias muy importantes, porque la presencia del lince espanta a otros depredadores. Con lo cual, especies que también disminuyen su censo, su población, vuelva a aumentar con la presencia del lince. Entonces, lo que es el ciclo, que es muy interesante. Y bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando para que siga aumentando la población del lince. Y queremos hacer participar, como digo, a toda la población. De hecho, habitualmente la suelta suelta suele ser entre semana. Alguna vez ha sido fin de semana. Y estas próximas que queremos hacer, de estos tres ejemplares, queremos ver si lo podemos hacer, si nos permiten los medios, el tiempo, etcétera, hacerle fin de semana para que puedan acudir, pues, la familia entera. Y bueno, ya aprovechen, pues, que echen un día de campo y que conozcan sus montes y que vean el lince, que la verdad que merece la piedad. Una muy buena idea. ¿Cuáles son los, o cuáles, no sé si hablar en pasado, o esos peligros a los que está expuesto el lince siguen estando presentes? ¿Cuál es el mayor riesgo que corre el lince ibérico? El lince ahora mismo, gracias a la colaboración que hay por parte de la ciudadanía en general, también gracias a la vigilancia que por parte de los servicios de los agentes de medio ambiente en la unidad contra veneno se realiza. Ya no hay muchos seos envenenados. Entonces, ahora, el peligro, por ejemplo, de la causa de muerte mayor que hubo el año pasado, fueron atropellos. Los lince acuden, o están cerca también de las carreteras, en las carreteras los conejos se refugian en lo que son los vallados, las cunetas de las carreteras. A la vez más conejos, el lince acude también allí para cazar y alimentarse. Y hay atropellos. No hay muchos, pero bueno, con una población de lince pequeñita, aunque no haya muchos atropellos, siempre son importantes en números. Y estamos trabajando conjuntamente con carreteras, en fin, para ver si mejorando la señalización, incluso poniendo algún vallado en las zonas más peligrosas, en fin, seas consciente de ese peligro y se está trabajando para evitar ese riesgo que ahora mismo es el riesgo mayor que tiene el lince. ¿Y los programas se crían en cautividad? ¿Se siguen desarrollando? Sí, sí, sí. Además, en toda península ibérica y coordinado. Como digo, para evitar que se crucen siempre los mismos ejemplares, se traen ejemplares de otras zonas genéticamente escogidos y se trata de eso. No se puede dejar, aunque el lince ya cría en medio natural, pero siempre es importante e interesante hacer reintroducción hasta que ya no esté lo suficientemente asentado en el territorio. Creo que este año van a ser 40 ejemplares los que se van a soltar en toda la península ibérica. De este animal, con el objetivo ese, de mejorar genéticamente la especie y reforzarla también en cuanto a ejemplares. Como anécdota, lo comentábamos antes, el padre de Niebla se ha quedado como macho reproductor, ¿no? Sí, sí, sí. Es que detrás de cada lince hay una historia y eso lo hace que los quedamos más o que los tengamos más presentes. Es curioso, el padre de Niebla se crió en cautividad, se soltó y al año, se soltó con un año, perdón, y al poco tiempo cayó en un cepo. Entonces, gracias a la colaboración ciudadana, avisaron, los agentes de medio ambiente se personaron y con el trabajo de varios centros de recuperación de especies y amenazas de Andalucía, al final consiguieron salvarlo. Desafortunadamente tuvieron que amputar una pata al animal y, claro, se hacía imposible reintroducirlo de nuevo al medio natural. Entonces, se optó por que participara en el programa de reproducción y, efectivamente, es un macho reproductor con mucho éxito. Tan es así que Niebla es hija de este macho que, por circunstancias, tuvo que volver a cautividad y ha sobrevivido y ahí está, coloquialmente, el tío luchando también por que perdure la especie. Claro que sí, y ayudando desde la cautividad también a ello. Ya para terminar, sí me gustaría preguntarle que, ya que se ha revertido ese estado de peligro crítico de extinción y ahora estamos solo en peligro de extinción, ¿será posible en un futuro eliminar esa coletilla asociada al lince? ¿Será el lince una especie más y que no esté en peligro de nada? Ese es el objetivo que nos marcamos y esperamos que podamos conseguirlo entre todos porque hay una labor y un objetivo que debemos tener todos. Pues, Francisco de Paula Algar, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y, bueno, aquí encantados de hablar de la naturaleza y, en este caso, del lince ibérico. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, un placer. Nosotros, de animales, de naturaleza, cambiamos ahora radicalmente de tema. Nos vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con la moda y la salud. ¿De qué estoy hablando? De un desfile benéfico a favor de una asociación cordobesa. Quédense con nosotros. Gracias.